Los organizadores de la NASCAR anunciaron que la serie de automovilismo profesional de Estados Unidos incluyó en su reapertura el circuito Homestead-Miami Speedway de Florida después de una pausa de más de dos meses debido a la pandemia del COVID-19, aunque lo hará en junio sin público presente. Ahora la pista de Homestead, un óvalo de 1.5 millas de longitud, inaugurada en 1995 y a unos 40 kilómetros al sur de Miami, forma parte del plan de reinicio sin espectadores de NASCAR que comienza el domingo próximo en Darlington, Carolina del Sur, después de meses de espera y de buscar alternativas. La primera carrera de NASCAR tras la suspensión por la pandemia está programada para el 17 de mayo en Darlington en la superpista ovalada con 70 años de antigüedad. La de mayor existencia en la historia de la NASCAR, la Darlington Raceway, le seguirá la prueba de la Coca-Cola 600 en el circuito de Charlotte Motor Speedway el 24 de mayo para llegar a la marca de 60 años consecutivos. La carrera más longeva en el calendario de NASCAR y que se llevará a cabo el fin de semana del Memorial Day Teleurban, tu comunicación, tu canal.